El Concejal de Festejos El Sábado tendremos actividades infantiles, primero en el sector B, en el Parque Víctimas del Terrorismo, desde las 10 de la mañana, castillos hinchables y multitud de actividades. Por la tarde tendremos incluso una clase práctica taurina de la Escuela de Tauromaquia que tendrá lugar en la Avenida Adolfo Suárez, en el casco histórico. El domingo retomaremos las actividades, primero los actos religiosos que acompañan a la romería y a la eucaristía que habrá en el Complejo Deportivo Municipal, justo enfrente del Club de las Encinas, para continuar con la comida campera, los hinchables y las distintas actividades infantiles que van a acompañar a esta romería hasta las 8 de la tarde, hora en la que volverá esa romería en procesión hacia el casco histórico. El lunes 16 también tendremos actividades pensadas para los más pequeños, pero esta vez en el casco histórico, hinchables, actividades para los niños y para las familias, para que aquellos jóvenes y no tan jóvenes que tenéis a vuestros hijos sin clases el lunes puedan disfrutar también de un día festivo honrando a nuestro patrón, que como sabéis es San Bábiles.